Pero son muchas las razones por que te quiero tanto así Muy pronto habrá los corazones que juntos tendrán que datir Ya verás, yo soy quien te amo más, lo sabes bien, ya no tendrás más amores Son muchas, muchas las razones por que te quiero tanto así Muy pronto habrá los corazones que juntos tendrán que datir Te olvidarás de otros amores, conmigo vas a ser feliz Te llenaré de atenciones y pronto me dirás que sí Ya verás, yo soy quien te amo más, lo sabes bien, ya no tendrás más amores Son muchas, muchas las razones por que te quiero tanto así Muy pronto habrá los corazones que juntos tendrán que datir Te olvidarás de otros amores, conmigo vas a ser feliz Te llenaré de atenciones